Sí, la verdad que es un lindo desafío, volver a Oruro siempre es lindo y más un club tan ordenado como Real Oruro con tanta ambición como tiene el presidente y el cuerpo técnico. Un desafío especial en este torneo que no es nada fácil. No, no va a ser fácil, eso estamos hablando recién con el cuerpo técnico y los jugadores, principalmente la primera fase que ya la mayoría se conocen es muy complicado, entonces, bueno, esperemos que arranque lo antes posible y nosotros que nos agarre preparados como creemos que estamos. ¿Cuál fue tu percepción al llegar a este nuevo grupo? Bien, muchos chicos que no conocía, chicos que conocí de muy joven que ya están maduros, buena predisposición al trabajo, que eso es importantísimo y a escuchar principalmente, entonces, la verdad que han sido muy buenas, esperemos que podamos mejorar como grupo principalmente en el rendimiento futbolístico y poder devolverle a la gente de Oruro principalmente que se sienta identificado con un equipo que corre, que juega el fútbol, que mete y que va para adelante. ¿Hablaron del primer rival del fin de semana? Sí, hemos hablado poco, principalmente sabiendo los jugadores que ya tenía, los nuevos no los conocemos mucho, seguramente en el transcurso de la semana lo vamos a estar analizando y para que no nos sorprenda nada y poder estar los 95 minutos que duro el partido, atento. Marco, un saludo a los amigos. Sí, a los amigos ya, lo he visto casi todo acá, a la gente de San José que es hincha y a la gente de Oruro que nos acompaña porque se va a sentir identificado con este equipo. Sí, ayer en el grupo nos avisó que tenemos el partido, el primer partido el día domingo, 13 y media contra Shalom, entonces ya estamos trabajando con la mira de enfrentar Shalom el día domingo. ¿Cómo está el grupo? No, el grupo está bien, está espectacular y cada día creo que tenemos más fe y estamos más convencidos que lo que estamos haciendo va a ayudar al equipo a clasificar a la liga, pero creo que necesitan empezar con el partido del día domingo. ¿Un grupo conocido? ¿Varios de experiencia? Sí, tenemos el alquero, el chilo que llegó, que creo que para mí nos va a ayudar mucho, Barrera, Chila, Andrés, Lázaro, Lucas, todo, todo, creo que nos va a ayudar, nos va a sumar y ayudar al equipo a avanzar y a tratar de llegar a la liga. Entiendo que ya conoces al rival del fin de semana. Sí, creo que la mayoría de mis compañeros ya enfrentaron a Shalom, el latino local, y creo que ya conocemos, el profesor también conoce al rival, entonces estamos trabajando con la mira de enfrentar a Shalom el día domingo. ¿Cómo está el trato de los dirigentes? Bien, 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 para mí, no sé, mis compañeros, pero para todo creo que estamos bien, nos está tratando bien y creo que nos está ayudando en un poquito cosas que alguno necesita, nos está ayudando.